Todos los sectores de Córdoba tienen una alta inseguridad, no se salva nadie, lo hemos dicho, cronicamos todos los días. Y el robo diario, el robo chiquito, el que te toman desprevenido, el que ocurre en décimas de segundos, es el que todos cronicamos, porque si no nos ha pasado, a gente allegada les ha pasado. De ir caminando por la calle, de estar distraído, o no estar distraído, pero simplemente tener una bolsita y que de pronto te la arrebaten. Fíjense lo que le ocurrió a esta mujer ahí en la zona del Mercado Norte. Yo terminaba de trabajar, entonces salí de la playa y pasaba una moto. Yo no me di cuenta. Me voy a la verdulería que está a dos pasos y el tipo gira y se mete contramano, sube a la vereda y me arranca de atrás las dos cadenas que tenía. Más allá del valor de la cadena o del lije, que tenían cierto valor, la acción podría haber determinado alguna herida en tu cuello incluso. Y sí, estuve todo ese día que me ardía porque me dejó toda acá la presión que él hace para tirarme, me quedó toda rasguña de la garganta. ¿Una historia que se repite aquí? ¿Los asaltos son habituales? Es todos los días, asaltos así, de celulares. Y es una lástima, porque el mercado trae mucha gente y no solamente Córdoba, gente del interior. Que pase esto es una vergüenza, la verdad. Hay mucho movimiento de personas aquí. ¿Hay presencia policial? No, para nada. Están en la Zarmiento, hasta Lumberto Primo ahí y nada más. Aquí es tierra de nadie. ¿Y estos asaltos se producen en la calle, como te sucedió a vos, o también en los negocios? No, en la calle, en la calle. Están a la pesca. Lo que te robaron, ¿tenía un valor incluso sentimental también? Sí, sí, era un recuerdo. Sí. Estabas diciéndonos también que roban otro tipo de cuestiones, que podrían haberte arrancado los aros. Sí, menos mal que no me sacaron los aros porque creo que estoy muerta desangrada, porque la verdad no me di cuenta y son grandes. Y bueno, en el tirón el tipo me podía haber sacado las argollas estas. Cuando ustedes denuncian a la policía o piden mayor presencia policial, ¿qué les dicen? Y bueno, yo esta denuncia no la hice porque el tipo no tenía patente y con el casco no lo ves tampoco, pero no, la policía no hace nada. Yo creo que están cansados de todos estos robos que son a diario en todos lados. La policía está cansada de los robos y ustedes están cansados de denunciar y que nadie haga nada. Exactamente, es así, no sé hasta cuándo.